porque más rápido el que no conoce al propio no conoce a su espacado que arremelada ni yo me quedo atrás como el tiempo porque más rápido es más rápido el que no conoce al propio aquí nos encontramos donde la señora seira o ya vamos a una parte seira como se llama marielita bueno señorita mariela le vengo a presentar a este pequeño pero gigante a la vez jesús cacao mucho gusto a mi por conocerla a la propia Marielita a la propia Marielita hasta la propia Marielita le vamos a hacer una página hola bebe hola hola Leroy te busca Leroy y ella solita te busca el youtube se mete y aquí esta dice más rápido más rápido ve 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 un amiguito un amigo hola dígale hola 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 mira me está buscando los mirados si y hable como más rápido más rápido ya ves usted llama más rápido más rápido vente bueno jesús cacao que tal te pareció mi veteranita bueno para mí parece una señora una persona muy linda y elegante y sobre todo con buenas educaciones no de buenos principios así es exactamente y pero más rápido más rápido pero más rápido más rápido estamos necesitando a alguien que lo adopte no lo quisiera adoptar qué 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 hola tiene un lindo negocio necesitamos a alguien que lo adopte no se lo dejamos ahora a la puerta esta casa es suya? si se va a quedar ya tengo casa en Puerto Viejo mi vieja te va a adoptar claro si si te lo dejo a Azucacao si lo recibe en mi casa si ya y si te dejo y si te dejo a traga bala ese no quiere ese no quiere ese no hasta otra vez no lo coge nadie lo quiere a traga bala traga bala es un linda gente pero como ya está mayor y no le va a gustar estar conmigo él es más mayor que yo tiene 26 años ya Seira otra vez Seira y la cara que le puso la cara que le puso marielita marielita mira como se gana mi vieja a jesús cacao marielita marielita de años que tiene hay de la mamá que es la mamá ay serio está en el patio si está en el patio ya vámonos para el patio anda saludela bueno porque más más rápido es más rápido me conozco a conocer a a la propia me conozco a esta amiga exactamente y como lo sigue a usted? bueno mi padre me puedo seguir como yo soy jesús cacao a ver no sería jesús cacao no se olviden de activar la campanita para que youtube les notifico los videos recuerden siempre ir por los días nos vamos a gustar chau